Cocinas de campaña, potabilizadores de agua, nuestras unidades han servido para recibir evacuados en muchos lugares, o hemos salido con las cocinas de campaña y nuestra gente a recibir evacuados. Hemos usado camiones, unimoc y helicópteros para rescatar a la gente que está en emergencia o aislada. Así que por todo eso creo que el ejército está recibiendo el reconocimiento y gracias a su papel y su función es que recibimos las felicitaciones de los intendentes, gobernadores, hasta el presidente de la nación y obviamente del conjunto de la comunidad. Con respecto a lo que tiene que ver equipamiento, que en algún momento se hablaba de que se iban a comprar equipamiento o reforzar. Bueno, eso estamos viendo, no tenemos muchos presupuestos para ello, algo poco se va a comprar, pero bueno, eso que se habló de que vamos a comprar 2.000 millones de dólares en armas a Estados Unidos, son mentiras, no es cierto. Es una movida más bien periodística que otra cosa. También quiero desmentir algo que ha trascendido acá en la provincia, que estamos comprando uniformes a China y que por eso están cerrando la fábrica del parque industrial. Eso también es mentira, no es así. Quienes compraron uniformes a China, 60.000 uniformes y de compra directa sin licitación, ha sido el anterior gobierno con Milani a la cabeza en el ejército. Y de eso no dijeron nada. Nosotros lo que estamos viendo es que como cubrimos ese diferencial de precios que hay con el exterior, estamos viendo de comprar la tela, que no se hace en el país, pero hacer una licitación. Gracias. 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 Gracias.